El lunes le anudamos, en este caso las reuniones de la Comisión Especial, donde esperemos que el día de hoy y mañana tengamos la lista de la lista de los 20, para el miércoles para dar esta lista a la Junta de Coordinación Parlamentaria y después se pueden listar ya en la Junta de Congreso para elegir a los dos propietarios y a los cinco suplentes los ejemplos. Pero bueno, la tarea de revisión y definición de los nombres se dará entre el día de hoy y mañana. Aún todavía no hay nada.